¡Suscríbete al canal! Si te deseamos en la comunidad de Youtube seguiremos trayendo sorteos pues para vosotros Entonces con 73.000 tendremos otro pase de batalla y así hasta los 80.000 que tendremos un sorteo especial de 10 bendiciones Así que darle amorcito tanto a esa comunidad como si os gusta el contenido dejaros una buena suscripción ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy quiero comentar el tema de cómo están yendo los eventos de esta 2.8 Porque a ver, yo he estado indagando y demás y he dicho bueno voy a empezar a hacer los eventos y eso Pero esto lo estuve planteando el primer día ¿Qué es lo que pasó? El primer día de todos de la 2.8 Básicamente mucha gente estaba diciendo bueno voy a empezar a hacer aquí cosas de lo que sería el archipiélago de la manzana dorada y tal Y al final no sacaron absolutamente nada Si os disteis cuenta el primer día de la 2.8 es decir cuando teníamos los banners y teníamos este evento de las nuevas sensaciones No se nos desbloqueó absolutamente nada hasta el día siguiente Y cabe inclusive decir hasta el día siguiente no se nos desbloqueó lo que es la posibilidad De ir a lo que sería pues las islas de las manzanas doradas y demás Para hacer todo el tema del evento principal que se supone que es el que más protogemas nos va a dar Que es este ¿Vale? Junto con lo que sería Fitch, junto con lo que sería la corona y todo ese tipo de cosas ¿Qué es lo que pasa? Que este evento, este evento no es como los demás ¿Vale? Este evento no dura solo por ejemplo 7 días o dura 12 días o dura por ejemplo pues 9 y tienes para recoger las recompensas o otros 2 días extra Este evento literalmente dura 38 días ¿Vale? Entonces es un evento largo que se va a ir desarrollando durante todo lo que sería pues esta actualización Pero obviamente chocó bastante el tema de que claro tú sacas una nueva actualización En este caso nos ponemos en lo que es la mente de Ojoverse Tú sacas una nueva actualización ¿Vale? Y no te meto ningún evento Entonces literalmente lo único que te pongo son los banners y adelante tú para hacer contenido ¿Vale? O para disfrutar de lo que es la nueva actualización más allá de estamparte los nuevos banners Yo nunca he entendido este tipo de cosas ¿Vale? De Ojoverse, de decir oye te saco una nueva actualización pero no te saco ningún evento Y la verdad es bastante raro ¿Qué es lo que pasa también con lo que sería pues este evento? Que se nos va a ir desbloqueando ¿Vale? Se nos va a ir desbloqueando cada día pues una zona nueva con diferentes cosas ¿Vale? Yo todavía no lo he empezado porque no me ha dado tiempo ¿Vale? No me ha dado tiempo porque entre el trabajo y demás ¿Vale? Pero me surgió esa duda de oye ¿Por qué? ¿Por qué narices no nos pusiste este evento el primer día? ¿Por qué esperaste dos días para ponérnoslo? Y que la gente en verdad pudiese disfrutar de las nuevas cosas de la 2.8 Pero bueno simplemente deciros ¿Vale? Que es un evento diferente que aquí estáis viendo que dura 38 días todavía con lo que queda Y que se nos va a ir desbloqueando lo que es las diferentes recompensas a lo largo del tiempo Si no sabéis donde conseguir todas las cosas y demás ¿Vale? Os voy a dejar en lo que sería la descripción este mapa de Genshin Impact Que es el que básicamente lo acaban de actualizar ¿Vale? Porque esto es un mapa que lleva muchísimo tiempo Pero se han querido centrar muchísimo en el tema de lo que es el archipiélago de las islas de la manzana dorada Porque son islas no permanentes Es decir tenéis esos 38 días de evento que es lo que literalmente duran las islas Para conseguir todas las recompensas Es decir después de 38 días esto ya no va a estar más Y los cofres que por ejemplo no habéis podido conseguir No los vais a poder conseguir más Son cosas que no habéis conseguido free to play Vamos a decirlo así Entonces acaban de actualizar lo que sería pues este mapa ¿Vale? Y lo seguirán trayendo actualizado cada vez que salga la nueva zona de ese evento principal Con todo el tema que necesitéis ¿Vale? Por ejemplo los puntos de transporte que son pues lo más importante para mí Para lo que sería pues movernos por todas las islas y demás Los tenéis por aquí ¿Vale? En cuanto a lo que serían los cofres Ahora mismo solo tenemos estos Pero yo creo recordar que cuando salió la primera vez en la 1.6 ¿Vale? En la isla de las manzanas doradas Hubo pues cerca de unos 50 barra 60, 70 cofres en total Entre puzles, entre los que estaban enterrados Entre los que se conseguían haciendo pues cualquier tipo de cosa ¿Vale? Imaginable lo que sería pues en estas islas Entonces va a haber obviamente más También importante el tema de lo que son estas caracolas Que de momento solo tenemos 14 ¿Vale? Se supone que la skin de Fizz se desbloquea con 18 Entonces tenemos que esperar a la siguiente etapa de ese evento Para poder conseguir la skin de Fizz totalmente gratis Aquí os están poniendo lo que serían pues las caracolas Así que no tenéis desperdicio ninguno Además cuando tú te acercas a una caracola en tu mapa En tu mapa del videojuego Se te pone como un pequeño simbolito en el que te aparece una caracola de color blanco Y tú sabes que ahí está pues una de estas cositas que tienes que ir recogiendo Para desbloquear lo que sería la skin de Fizz ¿Vale? Tenéis de todo Los acertijos, los puzles, lo que serían los tréboles para volar Estos que tenéis que explotar los tres Tenéis los floaty floaty también Los cofres que están hundidos También los que tenéis que activar con elementos Están absolutamente todos ¿Vale? Entonces os voy a recomendar esta página Que la vais a tener en la descripción ¿Vale? Simplemente le dais a lo que sería el click Y pues os entra esto Y ya vais seleccionando todo lo que tenéis que hacer Os recomiendo que este evento Aunque parezca que va lento ¿Vale? Lo vayáis haciendo día a día Yo como digo no he podido por el tema de trabajo Pero en cuanto termine el trabajo Me voy a poner a hacer las cosas que tengo que hacer de este evento Porque yo dejé bastantes cosas reservadas Para el final de lo que es la 1.6 Y se me hizo muy pero que muy pesado Entonces parece al principio que no es casi nada Pero luego esto parece pues una bola de nieve Así que os recomiendo que esto lo vayáis haciendo diariamente O cada dos días o cada vez que se actualiza Pues esa nueva zona y que tenemos nuevas cosas Para lo que sería pues recoger ¿Vale? De momento si lo seleccionáis absolutamente todo Esto es lo que tenéis que hacer ¿Vale? Los enemigos pues son irrelevantes Entonces esto no es falta que lo seleccionéis ¿Vale? Los cangrejos si en verdad queréis recoger cangrejos Que se utilizan por ejemplo para lo que es la receta De la mejor comida de todo el juego Que es la de Adeptus Pues podéis hacerlo ¿Vale? Y también lo que tendríamos son los teletransportes De nuestro barco Esto es todo lo que tenemos actualmente Todo lo que veis ahora mismo en este mapa Es lo que tenemos ahora mismo desbloqueado Obviamente cuando pasemos a la siguiente fase Seguramente encontremos cosas por aquí Cofres también por aquí Se nos va a petar el mapa Entonces por eso digo que lo vayáis haciendo Poquito a poco ¿Por qué quería hacer este vídeo? Porque básicamente estoy viendo bastantes memes En lo que sería la comunidad ¿Vale? Que este me ha gustado muchísimo Y es que por ejemplo pues en la 1.6 Nos sacaron las cosas como mucho más rápido Y todo ya directamente No se nos fueron desbloqueando gran parte de las cosas Si las caracolas Las caracolas se iban desbloqueando cada fase ¿Vale? Esto es exactamente igual que ahora Es decir no podías conseguir todas las caracolas el primer día Pero había muchas cosas más que hacer El primer día y el segundo día Que lo que tenemos ahora Aquí tenéis un meme Que la verdad me ha gustado bastante Que la comunidad está diciendo Que la 2.8 está empezando demasiado lento Para mí sí Para mí sí está empezando demasiado lento Pero bueno Olloves tendrá sus cosas en la cabeza Ya sabéis que son gente bastante pues especialita Y supongo que le habrá decidido hacer así Pues yo que sé Para darnos más tiempo O para calmar un poquito a la gente Que se rusea todo Yo creo que ha sido eso ¿Vale? Aquí tenéis un meme Que la verdad me ha encantado Literalmente nada Daliluchur bailando al lado del único cofre que tenemos enterrado Que sería como el más difícil de encontrar Bueno un montonazo de cosas que he encontrado Por lo que sea internet Pero esto es lo que más me ha llamado la atención Quiero que me dejéis en los comentarios Lo que serían pues vuestras primeras impresiones ¿Vale? De todos estos eventos Si os esperabais más Si os esperabais menos Yo creo que menos es imposible Y antes de terminar También tenemos un código nuevo Que lo vais a tener en la descripción Que da 60 protogemas Y 5 experiencias de aventurero Lo tenéis en la descripción Simplemente lo copiáis ¿Vale? Cogéis lo que sería pues ese código Lo copiáis Le dais al escape en vuestro juego Le dais ajustes Le dais a lo que sería cuenta Canjear ahora Y lo pegáis aquí ¿Vale? Creo que tiene una expiración De unas 48 barra 72 horas Así que darle cañita Antes de que se os vaya ese código Y nada Simplemente pues era Comentaros un poquito Como veo yo lo que sería pues El evento principal y demás Como se toma o llover Muchas veces lo que sería El tema de sacar los eventos Con las nuevas actualizaciones Que me parece un poquito Nefasto Pero vamos a seguir dándole tiempo ¿Vale? Para que esto vaya evolucionando Y a lo mejor pues la 2.8 Se convierte en la mejor actualización De todo el universo Como siempre os digo Si os ha gustado el contenido Pues dejadme la suscripción Un like que hay de muchísimo Totalmente gratis Y que paséis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Según lo estéis viendo Muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao Chao